Oh, 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 ah ¿Qué será que tienen tus labios? Que no me dejan respirar al mirarlos Yo no sé qué tienen tus ojos Que si me ven, se me acelera el corazón Es que me tienes de lado a lado Como nunca me había pasado Hasta despierta te estoy soñando De noche, de día, tu boca y la mía Como un pez debajo del agua Cuando me ves, me engancha tu mirada Y tu piel, canela dorada Sobre mi piel, me hace perder la calma Oh, 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 ah Bésame, bésame, bebé, bésame Pasan los segundos y te quiero más Solo de pensarte me hace suspirar Nada se compara contigo Si te tengo aquí cerquita conmigo Como un pez debajo del agua Cuando me ves, me engancha tu mirada Y tu piel, canela dorada Sobre mi piel, me hace perder la calma Oh, 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 ah Bésame, bésame, bebé, bésame Ven y baila aquí conmigo Hasta el amanecer Si bailamos pegadito Sé que vas a enloquecer Ven y baila aquí conmigo Hasta el amanecer Si bailamos pegadito Sé que vas a enloquecer Sé como un pez Debajo del agua Cuando me ves Me engancha tu mirada Y tu piel, canela dorada Sobre mi piel Me hace perder la calma Oh, 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 ah Oh, 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 ah Bésame, bésame, bebé, bésame Bésame, 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 a nai